Sumapaz, 1 de mayo de 2023. Reaparición de grupos armados, encrucijada por inseguridad que amenaza al Sumapaz. Expertos cuestionan la afirmación de la alcaldesa Claudia López sobre la ausencia de grupos armados en la capital del país. Mientras las comunidades permanecen entre la zozobra, las autoridades aumentan las acciones de la fuerza pública. La localidad rural de Sumapaz, la más extensa de la capital, parece seguir en la truncada búsqueda de la última palabra que compone su nombre, paz. Así, en las últimas semanas se conoció el anuncio de la supuesta refundación del Frente 53 de las extintas FARC, que regresaría a operar en la localidad y los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta. Por esta razón, las autoridades distritales y departamentales indicaron que, si bien de momento no hay evidencia de la presencia de frentes o campamentos de grupos armados en la región, se harán todas las gestiones para evitar que regresen al sector. En el Meta es otro precio. Allí sí han visto tropas y campamentos. La presencia de la segunda Marquetalia y del criminal Iván Mordisco en esa zona no es para quedarse allá, sino para recuperar el corredor que conecta con Cundinamarca y Bogotá. Aunque no hay presencia en la localidad de Sumapaz o en Cundinamarca, no vamos a esperar a que la haya. Vamos a actuar preventivamente", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Algunos habitantes están atemorizados por esta noticia, la difusión de panfletos virtuales y los rumores en los centros poblados de Sumapaz que se ubican dispersos en las 78.095 hectáreas, bordeadas por montañas, lagunas y frailejones. Para otros, las cosas siempre han estado así. No obstante, entre los pobladores es evidente la sensación de miedo. Pocos se atreven a hablar y quienes lo hacen es en el anonimato.